Biblioteca Viva se encuentra de fiesta porque comenzamos con Aventuras en Vacaciones. Medio Agosto dedicado a nuestros niños, niñas y jóvenes. A continuación la programación. Comenzamos con Aventuras en Vacaciones. Un taller de cuentos, actos y juegos. Esto será en la Biblioteca Pública Raúl Leone. Esta actividad comprenderá lectura de la obra Pintan y Angelitos Negros del escritor Andrés Eloy Blanco, creatividad literaria y artesanal. Elaboración de cuentos animados con diversas técnicas. También tenemos taller de encuadernación en la Biblioteca Pública Generalísimo Francisco de Miranda. Y luego nos vamos a la Biblioteca Pública Leonardo Ruiz Pineda. Aquí vamos a disfrutar de juegos colectivos y mímicas con proyecciones de películas. En la Biblioteca Pública Ruperto Lugo, ¿qué nos ofrecen, Adianés? Bueno, tenemos narración de cuentos, escritura creativa. ¿Y qué vamos a ver ahí, Adianés? El tigre y el cangrejo y cuentos del pemón. Biblioteca Pública San José del Ávila nos va a deleitar con una creación literaria sobre personajes del deporte venezolano. Aquí van a resaltar nuestros atletas venezolanos. Hasta aquí el resumen de la programación de aventuras en vacaciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas públicas.